Realmente no te interesa que todos los días se regenere el terreno, ¿sabes? Claro. Y cada vez que te encuentras una zona de minar, de ahí puedes sacar cientos, ¿sabes? Sí. Aquí me he dado cuenta de que no sacas tanto. No, no sacas tanto. A no ser que el tipo de pico que tenga es del material superior, puedes ganar más. Sí. Pero bueno. Vale. ¿Qué me da? Me lo llevo. Oh, la seta amarilla tiene un montón de pico. A mí sirve para pociones. Vale. Ahora. Elaboración. Piedra y piedra. Vale. Pregunta. El que tenemos que hacer es el de fundición, ¿no? Sí. Vale, es que luego está el de carbón. El de carbón es para hacer carbón para el horno. Necesitas también carbón. Bueno, escúchame. Que, que, que más carne. Que así sacamos carbón también. Ah, bueno, sí, es cierto. Porque entonces necesitamos volver a por los esqueletos. Bueno, cuando ya tengamos todo ya estaremos en los no adecuados. Primero, primero lo primero y luego lo segundo. Por favor. No quiero volver a por los esqueletos. Por ahora no. Vale. Piedra. Piedra tengo aquí. Tengo... Cantidades... Decentes de piedra. ¿Hi, Shawn. Corey? ¿Italia? ¿Empean embȄd Luisuirá? El pòleo enhurho de esponja? Esa no. Coloca menas de mineral en el horno y se derretirán todas las impurezas. Vale. Para poderlo en marcha necesitarás carbón. Carbón hay por aquí, en la guarda. Aquí hay nueve. Para poderlo en marcha necesitarás. ¿Dónde está el cobre? ¿Dónde está el cobre? Vale, con esto ya podemos hacer La forja La forja Nos pide también carbón Esa ha sonado Todavía no Huele a carbón ya O todavía no Huele a carbón ya Huele a carbón Gracias Un momento No 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 Y así evitamos que se ponga Dax Nos va a tocar y Despediciona por todos ¿Y tú sabes, muchacho? Hay que cobre Sin cobre no hay diversión Dejo esto por aquí Dejo esto por aquí Esto por aquí ¿Cómo lo habíais hecho vosotros? Vale Esto ya se ha apagado Tenemos 6 de cobre Justo para hacernos la de esta herrería Voy a dejar la piel por aquí Las cosas valiosas también las voy a dejar aquí Vale Ya sé cómo construiste Para dejar piedra aquí Vale, para hacer esto necesitamos 4 de carbón como mínimo Ya tenemos 2 Así que voy a colocar 2 Y me voy a por cobre Vale Yo voy mejorando la base Ok Espérate Que me voy a dar cuenta de que no estoy descansado Estaba haciendo un poco de actualización Estaba haciendo un poco de actualización ¿Eh? Estaba haciendo una actualización Eh, sí, sí, sí Y la voy a actualizar Sí, al final yo construcción es cero Yo soy el típico que Al que le dices Consigue esto y lo consigue Es como Pero si este es el último bioma El cual no hemos ni encontrado Y entonces te diré Yo lo hice Y ya está, ¿sabes? A problemas, soluciones Ya me acepte el constructor ¿Por qué? Te crea bases impenetrables Por eso te decía lo del Esroder Porque es un juego que A ti en concreto Te gustaría que flipas Vale Ya estoy descansado El premio es la ramadura de cobre Que vamos a conseguir ¿Sabes? Ese va a ser el premio Ya subo por aquí Para poder hacer lo que quiera hacer Y ya he extendido un poquito a la casa Yo lo que voy a hacer Así es Podéis meter más mejor Yo lo que voy a hacer aquí Al lado del cobre ¿Sabes qué es? ¿Qué? Colocar un techito Colocar una mesa Para poder reparar el pico Aquí Haces muy buenas ideas Yo lo que hago Es coger una cajeta ¿Eh? Y tengo materiales Para hacerme las mesitas ¿Sabes? ¿Y voy a ir a entrenar el cobre? Eh, sí, sí, sí Lo encontré Lo encontré esta mañana Antes de agobiarme Y decir Que yo quiero entrenar ¡Me cago en Dios! Y ponerme a entrenar Ah, vale Lo encontré justo Justo cinco minutos Cinco minutos antes Ah, está bien Todo gracias al cobre, tío ¿Viste el cobre? Te estresas Me voy El cobre me estresa Mejor me voy Tuki 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 Oh, tía Hola Tuki 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 Ah, tenemos fragua ya Por qué Nos ha costado Seis o siete muertes Pero Tenemos La fragua Porque teníamos que ir a un A una dungeon De esqueletos Y Y dirás Joder, tío Pero yo quiero ir también No te preocupes Si tenemos que volver Porque tenemos La fragua Pero no tenemos El horno de carbón Para eso Tenemos que volver Por ahora Estamos aguantando A base de Y este esqueleto ¿Dónde coño ha salido? Puta, 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 puta Es que en el bosque también son zonas de esqueletos Que no Que ha salido De la beta De cobre Parry No colo ¿Sabes lo que hubiese? ¿Sabes lo que hubiese? ¿Sabes lo que hubiese? Lo que estaría de puta madre ¿Sabes lo que hubiese? ¿Sabes cuánto cobre vamos a necesitar? Para hacer las armaduras ¿Cuánto pesa cada Cada mierda de cobre? 10 Ok Eh, Loic, cuando vayas a mi tordea Vísame y te digo el código Eh, ¿no tengo comida? Si te digo La contraseña es la misma Si, lo que es distinto es el código 76 31 46 No, si creo que puse a mala corazón Ah Ok 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 Vale Volvemos a base Casi que no me queda de espacio. Voy a pillar todo lo nuevo que hay por aquí para que se me desbloqueen. ¿Alguien se puede dedicar, por favor, a hacer carval? Eh, sí. Necesitamos comida para eso. Vale, voy a por comida entonces. No, no. Al lado de la mierda esta... Exacto. Como puedes apreciar, llevo también mucho más tiempo de lo que me gustaría probando los arcos. Está bien, está bien. Una vez descubierto que tienes que disparar siempre a un palmo real de altura del torso del enemigo, atinas siempre. A ver... Eh... A un palmo. O sea, pones la palma en tu monitor... Donde termina tu palma... Ahí. No preguntes como lo sé. Porque acabo de desbloquear cosas con la madera. Si ya tenía... Porque hay madera dura. Ah... Que es del bosque oscuro. Ah, madera de existente. Yo cojo madera de existente. No, yo quiero madera normal. Claro. No, me he quedado en plan de... Pero si esto ya no lo quería saber. En plan... ¿Y por qué se supone que esto fue? Si me he pasado ayer todo el día talando. No entiendo ya, bello. Hola. 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 ¿A qué hora te vas, lobo? Eh... A ver, por la tarde siempre a las 6, a menos que no haga nada, y luego ya vuelvo por la noche a hora indeterminada. Vale. Messi. Eh... Ya está. Voy abriendo el fuego. ¿Qué tal? He muerto más veces de las que mi cuerpo pude tolerar. Hola. Eh, pero hoy no he muerto... Hoy no... Hoy no he muerto... Quemado. ¿No? Todavía no. Todavía no. No, Adriano. ¿Y tú qué tal, Séptimo? Aquí. Construyendo. Eh... Live en la vía. ¿Qué andas construyendo? Os voy a crear una taberna. Sí. Ah, bueno. Por cierto, Kumi, cuando veas un fogón debajo de la casa, es porque para dormir necesitas estar cerca de un fogón. Y es que, claro, cuando lo he visto digo, no se quemará la casa. No, 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 no. Este juego no tiene ese... No. Está en realidad. Si no tenéis bien ventilada la casa con el fuego, os podéis intoxicar. Exactamente por eso está fuera, pero debajo. Me sirve, entonces. Claro, porque yo lo primero que pensé es... Este juego es el que tenía esta Mecca... Este juego es el que tenía esta Mecca...